Saludos mortales. Soy Kei Yo Hirochi, y en esta oportunidad haré un paseo por esta mansión, un tanto aterrorizante, pero que se ve interesante de conocer. Unos amigos me han recomendado venir a este lugar, aunque, otros me dijeron que no viniera, y mucho menos solo. Pero, ya saben, me encanta el misterio y lo paranormal, la curiosidad se apodera de mi ser, así que vamos a entrar y ver que tal está este lugar. Bueno, el lugar me encanta. Se ve bastante interesante por recorrerlo, y ver que tipo de cosas se pueden hacer por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El recorrido estuvo bien, pero, me sentí observado. Sentí que alguien me estaba siguiendo. Mientras caminaba, escuché ruidos, y susurros de una mujer. Debo estar loco, lo más probable, es que fue mi imaginación. ¡Mierda! ¡Mierda!